Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos del Blackjack. Este clásico de los casinos es el favorito de todos aquellos jugadores que buscan una combinación de habilidad y azar. El Blackjack se ha jugado continuamente durante más de cuatro siglos, aunque ha logrado su máxima popularidad en las últimas décadas debido a que es un juego de cartas emocionante y sencillo. Debido a estas características, ha conquistado a millones de jugadores de todos los continentes a lo largo de su historia. Acompáñenme a saber más de este juego tan popular. La primera mención escrita del Blackjack data de 1613, cuando Miguel de Cervantes, universalmente conocido por su obra Don Quijote de la Mancha, escribió Rinconete y Cortadillo, una pintoresca obra que cuenta la historia de dos jóvenes llamados Pedro del Rincón y Diego Cotado, que vivían en la Sevilla del siglo XVII. Estos dos personajes se divertían con un juego llamado 21, que consistía en sumar 21 puntos con sus cartas o cerca de esa cifra sin pasarse. Es decir, jugaban algo parecido a lo que hoy se conoce como Blackjack. Aunque las reglas del 21 no son las mismas que la que rigen en Blackjack en la actualidad, sí podemos encontrar importantes similitudes entre ambos juegos. Por este motivo, la mayoría de los historiadores toman esta obra picaresca de Miguel de Cervantes como la primera referencia escrita del Blackjack, situando así su origen en España. A pesar de nacer en España, la 21 nunca fue el juego de cartas más popular en ese país. Los jugadores españoles preferían juegos como el 31, donde recibían tres cartas antes de empezar la partida y tenían que alcanzar una puntuación lo más cercana posible a 31. Este juego tuvo su máximo apogeo entre los siglos XV y XVII, tanto en España como en Irlanda. A pesar de sus antecedentes españoles, los historiadores tienden a coincidir que el real antecesor del Blackjack se remonta al siglo XVII en Francia, en la forma de un juego conocido como Banc et Un, 21 en francés, que alcanzó gran popularidad. El Banc et Un es idéntico al Blackjack, con la excepción de pequeñas diferencias en cuanto a sus reglas, tales como que en el primero solo el croupier se puede doblar. Se cree que el Banc et Un derivó de otros juegos franceses como Chemin de Fer y Fermé francés. La popularidad del Banc et Un se extendió a lo largo del mundo y en diferentes países cambió de nombre. Así, en Inglaterra pasó a llamarse Van Jun y en Australia, Ponton. Este juego siguió aumentando su popularidad durante los últimos siglos, pero solo en el siglo XIX los inmigrantes franceses lo llevaron a Louisiana y Nueva Orleans, la capital de las apuestas en ese entonces, donde muchos estadounidenses simplemente lo llamaban 21. Mientras tanto, en Italia se jugaba un juego con reglas parecidas, conocido como 7 y medio. Este juego utilizaba las figuras que contabilizaban medio punto, usaba los 8, 9 y 10 de la baraja que contabilizaban un punto entero y el rey de diamantes como comodín. El nombre Black Jack surgió más tarde, a principios del siglo pasado, cuando el estado de Nevada legalizó las apuestas. Los casinos que querían atraer a los jugadores ofrecían una promoción especial de un pago más alto cuando un jugador recibía, como las dos cartas iniciales, la J de espadas y el As de espadas. A este resultado se le llamó Black Jack. En el año 1953, cuatro soldados del ejército de los Estados Unidos, Roger Baldwin, Wilbur Canty, Herbert Maisel y James McDermott decidieron desarrollar sus habilidades en el juego de Black Jack. Los cuatro eran estudiantes universitarios de matemáticas y se propusieron crear la primera estrategia sólida para el Black Jack. En 1956 publicaron sus conclusiones en la revista Journal of the American Statistical Association bajo el título La Estrategia Óptima en el Black Jack. Al año siguiente, publicaron su libro Played in Black Jack Doing, donde enseñaron la primera estrategia conocida de Black Jack de la historia. A pesar de tener una gran repercusión en Estados Unidos, la estrategia difundida por estos cuatro jugadores, conocidos hoy en día como los cuatro jinetes de Aberden, no era tan buena como se podía imaginar en un primer momento, ya que no estaba enfocada exclusivamente en conseguir ganancias, sino en entender las posibilidades del juego y era en alguna medida precisa para ayudar a predecir sus resultados. La obra de estos cuatro amigos inspiró a grandes nombres del Black Jack como Edward Oakley Torp, considerado el padre del análisis de las chances de ganar en el Black Jack gracias a su libro Big the Dealer en 1962, obra que hablaba sobre la estrategia de juego. Este ejemplar cuenta con algunos trucos de Black Jack, especialmente centrada en todas las estrategias básicas y métodos relacionados para ganar más seguido. A pesar de que los cuatro jinetes no eran demasiado conocidos por el público en general, otros expertos en el juego del Black Jack sí reconocieron sus logros y en el 2008 los incluyeron en el Black Jack Hall of Fame. El Black Jack se ha convertido en el juego de cartas más popular del mundo por varios motivos. Es fácil de jugar, combina la habilidad y la suerte y si se practica un juego estratégico, permite cierto control sin dejar todo al azar. Este popular juego sigue atrayendo a distintos tipos de jugadores debido a su gran simpleza y atractivo. Así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y comentarnos acerca de los contenidos que te gustaría ver en esta sección. Yo soy Andrea H y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!